Y hablando así de momentos horribles, en verdad te encojonaste, no sé si quieres hablar de esto, pero voy a hablar de lo de Gallo. Vamos a hablar de lo que sea, papi. En realidad te encojonaste con, para dar un poquito de backstory, Gallo the Producer es una figura bien controversial. Y se fue en una pelea viral entre los barberos y él. Nada, no voy a entrar en los detalles de la pelea, pero fue algo de los precios que él entendía que era caro. Chijichija, se fue viral. Molusco lo entrevista y en la entrevista del Molusco, él trae a colación una comparación que yo no sabía, nadie sabía. Vino como de la nada. Entre como que la gente dice que yo me estoy copiando de Gilito y yo, y después tú te expresaste como molesto. Claro. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué? Mira, qué bueno que me preguntas, porque es que a mí no me había molestado nada de que él dijera a Gilito, porque Gilito tiene fanáticos, Gilito. A mí lo que me encojonó fue cuando él dijo que él sentía a Gilito. Dice, ahora mismo Gilito está orgulloso de mí y ahora mismo yo lo siento. O sea, ya cuando entró en esa mierda, yo me encojoné. Oye, yo no sé si él lo hizo con una intención de crear una controversia, yo no sé por qué él lo dijo. Pero de verdad me encojoné, porque nadie tiene una puta idea. O sea, yo siento a mi hermano como se sienten los hermanos gemelos. Gilito y yo nos llevábamos 11 meses. Entonces, cabrón, si Gilito estaba enfermo, cabrón, a Gilito le daban diarrea y yo sabía que a Gilito le pasaba algo. Desde chiquitos, cabrón. Entonces, yo escuchar al tipo fue como un trigger, como un gatillo. No, que yo lo siento. Cabrón, ¿de verdad tú quieres que yo te hable de lo que es sentir a Gilito, cabrón? O sea, hasta ahí no cruces esa línea. Y yo honestamente creo que él no dijo más nada. No por no entrar en una pelea conmigo, porque yo no creo que el tipo diga, ah, yo tengo miedo a Javier que me conteste. Yo le pregunté, yo le pregunté. Sí, yo creo que la gente le dijo, oye, cabrón, deja Gilito aparte, sigue en lo tuyo, que me parece fantástico lo que le hace. Me parece que va a tener mucho público. Me parece que él puede seguir creciendo si es disciplinado, porque él tiene su público y tiene su ángulo. Y yo le deseo lo mejor, pero que no cruce país. Si el tipo se pone a joder conmigo, yo me lo vacilo y yo no voy a entrar en una pendeja y me vacilo al tipo y todo. Yo no tengo problema. Pero cuando entró en eso, cabrón, ahí yo dije, no, para. Yo aquí, ahí yo no voy. O sea, porque si tú me dices, yo admiro a Gilito y yo sé, porque a él se le notó que sentía admiración por Gilito. Pero de ahí a sentir, cabrón, decir que está sintiendo a Gilito y que Gilito está orgulloso de ti, cabrón, que es eso. Sí, 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 sí. Yo le pregunté y él, la manera, no sé si lo viste, en la manera en la que él me respondió fue como que un poquito arrepentimiento, como que me fui, me fui, oh, ¿verdad? Y fue bien respetuoso, por lo menos. Sí, no, no. Y, by the way, si él ve este podcast, que yo vi tu podcast y él dice que él no ve los podcasts tuyos, pero que quedó cabrón, ¿verdad? Y cuando llamó a la mamá, claro, chente, hace años que lo... Eso quedó cabrón. Sí, cabrón. Pareció montado, cabrón. Pero sí, no, eso está cabrón. Pero yo no tengo problemas con él, yo no tengo coraje con él. Me parece un personaje súper pintoresco. Me parece que si el tipo se enfoca, cabrón, el tipo tiene algo. No sé si sea cantando, pero el tipo tiene algo que podría desenvolverse, ¿entiendes? Y podría llegar a tener seguidores. Pero yo creo que él tiene que estudiar un poquito por qué ángulo se va a ir. Porque cuando uno tiene el poder de llegar a mucha gente, también es un riesgo de meter las patas bien, cabrón. ¿Entiendes? Y cuando tú metes las patas siendo una figura pública, cabrón, te vas a encerrar en tu cuarto a llorar. Porque todo el mundo te va a joder, ¿entiendes? Si no, pregúntenle a Anuel. Sí, sí, sí. Es complicado. Este, Javier, se nos ha acabado el tiempo. Eh, ¿cuándo volvemos a juntarnos? ¿Cuándo voy para tu canal, cabrón? Cuando tú quieras, cabrón. Y vamos a hablar del bullying, cabrón, y no hablamos. Pero eso va, ese tema va. Que se joda para la próxima. Ese tema va. Este, pues nada, hermano. Tú sabes que yo prendo y hacemos. Y sí, coño, me gustaría hablar también de parte de tu historia. Porque honestamente, yo, no, cabrón, a lo mejor es una paja mental que yo tengo en mi cabeza. Pero si es una paja mental, por favor, no me la rompa. Porque yo digo... Tranquilo, que con tus pajas yo no me voy a meter. Mira, yo digo, este cabrón, hermano, me cae tan bien porque algo me dice que te has tenido que joder, cabrón. El momento que la gente dice, no, cabrón, que estás perdiendo el tiempo ahí, no, ¿qué es esto? Y entonces, esa pendeja me hace sentir como que yo no estoy solo, cabrón. Cabrón. Muchas veces. Yo también, de a doble, yo también lo quise dar muchas veces. Porque ahora la palabra influencer todo el mundo la conoce. Pero hace unos años atrás esto era tierra de nadie.